Hablando de lo que me gusta, me gustan las pastas, me gusta la pasta con salsa blanca, me gusta componer, me gusta escribir canciones románticas, me gusta escribir canciones que toquen el corazón, como el doctorado, me gusta estar solo, me gusta también estudiar a las personas, soy una persona callada, me gusta estar en silencio, porque así es que puedo componer, me gusta entrenar, soy amante del deporte, me gusta ir a la playa, me gusta compartir con mi familia, soy un familiar y me gusta viajar, me gusta visitar nuevos países y aprender de nuevas culturas y ahora les voy a contar un poco de lo que no me gusta, no me gusta esperar, no me gusta hacer cola, no me gustan los viajes largos, no me gusta el maltrato, no me gusta el abuso, la injusticia, no me gustan las guerras, no me gusta la piratería. Eso es un poco de mi vida, para que sepan un poco más de White, pueden seguirme a través de Twitter, White de Golpen, a través de Facebook, White de Golpen, Instagram, White de Golpen seguimos con un nuevo video. Gracias por ver el video.